I wanna rock, rock I wanna rock, rock Mmm... ¿Papá? Ahora no, Jevi, estoy ocupado Eh... ¿Pero sucedió algo? Tú... Bueno... Te llamaron de la escuela ¿Cuál es el motivo? Esa asquerosa apariencia, esa ropa, ese horrible cabello sin lavar ¿Eso es todo? Como mis llamados a tus padres han sido constantemente ignorados, voy a tener que tomar... ¡Medidas radicales! ¡Ey! ¡Consideremos esto como una imitación! De acuerdo Pobre niño, parece venir de una familia disfuncional Efectivamente, unos padres normales nunca llamarían a su hijo Jevi No me sorprendería que su padre ni siquiera sea digna parecer Buenas tardes Buenas tardes Tengo entendido que se encuentran insatisfechas con la apariencia y el comportamiento de mi hijo Imagino que usted debe ser sab... Puede llamarme Glam Bueno... Glam... ¡Glam! Da igual En esta escuela la apariencia y el comportamiento de su hijo no son considerados normales Nos gustaría que... ¿Y se considera normal tomar medidas educativas tan radicales en su escuela? Si tomamos en cuenta su terrible comportamiento, su apariencia dragosa y la ausencia de educación Entonces sí, lo encuentro absolutamente normal En ese caso yo encuentro normal esto ¿Eso... siempre ha estado ahí? Tu apariencia y tu comportamiento siguen siendo inapropiados Trae a tus padres a la escuela urgentemente ¿Papá de nuevo? ¿Papá? No, 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 no Él no Tu papá no es el adecuado Dejemos que venga tu madre Con una mujer seguro nos entenderemos Oh... ella se va a enojar ¡Eso es perfecto! Bueno, ¿cómo lo explico? Es mejor no hacerla enojar TEMOS ¡Gracias por ver qué lips揀 mía TEMOS TEMOS CIUSCO TEMOS TEMOS Y TEMOS TIUS MAN